Hola, este es el Sturmgeschütz Drei o Stuck III, sin lugar a dudas un vehículo muy conocido para quienes han estudiado la segunda guerra mundial, porque para finales de 1942 ya se había convertido en un excelente vehículo antitanque gracias al cañón L-43 de 75 milímetros. Un excelente cañón antitanque, con el que podía derrotar a todos los tanques medios aliados y soviéticos, y podía enfrentar con cierta efectividad a los pesados, bueno, de lograr impactos en los costados y la retaguardia o contra el frente de los mismos a muy corta distancia. Sin lugar a dudas, se habla mucho de este vehículo por su capacidad antitanque, pero es relevante señalar que esa era una capacidad básicamente defensiva, y de lo que no se habla mucho es que el Stuck III nació para ser un arma de apoyo para la infantería alemana, usando este obús corto de 75 milímetros para cooperar en operaciones ofensivas de la infantería, usando el principio de armas combinadas. Y en este video, esa es una de las realidades que exploraremos. siempre recordemos esto, si un enemigo está defendiendo una posición, y por alguna razón no está en buenas posiciones defensivas, y tampoco está alerta, lo más seguro es que será fácilmente derrotado. Un asalto a toda velocidad, y un par de granadas, y todo puede acabar en un par de minutos. Pero, en lugar de ello, si los defensores ya han establecido sólidas posiciones defensivas, y están alertas y preparados, las posiciones defensivas pueden ser muy difíciles de ser tomadas por asalto. Como lo demostraron los australianos y los británicos una y otra vez en la famosa defensa de Tobruk en la Segunda Guerra Mundial. Eso, ya lo sabían los alemanes desde la Primera Guerra Mundial. Derrotar a un enemigo ya preparado en sólidas posiciones defensivas era difícil, pero no imposible. Y los alemanes lo demostraron ampliamente en sus ofensivas de verano de 1918. Sus ofensivas contra sólidas posiciones defensivas comenzaban con un intenso fuego de artillería, y luego lanzaban a la lucha a nutridos grupos de Stoss Truppen, soldados altamente entrenados que realizaban tácticas de filtración. Y estos hombres traían consigo el equipo necesario para realizar la tarea, como ametralladoras ligeras, para colocar una lluvia de balas sobre las trincheras enemigas. Pero, cuando sus armas de apoyo ligeras no eran suficientes, los soldados de asalto alemanes incluso traían consigo piezas de artillería de 76 o de 77 milímetros, ideales para destruir con su fuego directo a las posiciones defensivas enemigas que se defendían obstinadamente. Ese concepto, que las unidades de asalto de infantería trajeran consigo piezas de artillería para poder acabar con los focos de resistencia enemigos, fue extremadamente útil. Pero tenía un problema fundamental. Arrastrar esas armas por el campo abierto era extremadamente difícil. Y sin lugar a dudas, los artilleros solo podrían llevar esas armas por trechos relativamente cortos. De hecho, tenemos que reconocerlo. Para principios del siglo XX, usar fuerza muscular humana para llevar una pieza de artillería por la tierra de nadie, era la opción alemana nacida por su falta de recursos. Y eso es diferente a la solución con máquinas de los franceses y británicos. Los tanques desarrollados por aquellos, simplemente eran enormes máquinas que llevaban artillería ligera por el campo de batalla. Y esas máquinas estaban cubiertas por una coraza de metal. Definitivamente, los aliados occidentales fueron los primeros en tener a los vehículos que luego serían llamados por los alemanes como los cañones de asalto. Bueno, en 1933, comenzó nuevamente el rearmamento alemán. Y desde el principio, el nombre del juego fue la mecanización. Y sin lugar a dudas, los alemanes colocaron un gran énfasis en la creación de tanques, desde los Panzer I hasta los Panzer IV. Y sin lugar a dudas, estos vehículos de combate con torretas podrían apoyar a la infantería en operaciones de asalto. Pero los tanques realmente fueron desarrollados para hacer un arriete blindado que perforara las líneas enemigas y viajara a toda velocidad por la retaguardia del adversario causando la mayor cantidad de daño y provocando que la resistencia colapsara por el shock del asalto profundo en la retaguardia. Esa era la misión para las famosas divisiones Panzer. Y no necesariamente apoyar directamente los asaltos de las divisiones de infantería alemanas. Pero también, desde 1935, von Meinstein, que en esos días aún era coronel, propuso la creación de los cañones de asalto. Obuses de 75 milímetros serían colocados en una caseta blindada sobre el chasis de un Panzer III. Y esos vehículos sí serían armas que proveerían un apoyo directo para las operaciones de asalto de la infantería. Cabe señalar que en su propuesta, Meinstein quería un batallón de 18 cañones de asalto para todas las divisiones alemanas, desde las Panzer hasta las de infantería. Y no solo esperaba que así todas las divisiones alemanas tuvieran más poder de fuego. Pero además, esos batallones de cañones de asalto se entrenarían constantemente con las distintas unidades de las divisiones para así conocer las fortalezas y debilidades de los cañones de asalto. Y tener un alto grado de eficiencia en sus operaciones de armas combinadas. Y precisamente los cañones de asalto alemanes serían parte de la rama de la artillería. Y esto es relevante, porque sus tripulaciones estarían ampliamente entrenadas en la forma de realizar un fuego de apoyo directo e indirecto para la infantería. Una diferencia muy interesante con respecto a los tanques. Además, por ser piezas de artillería móviles, a los cañones de asalto se les instalarían mejores sistemas ópticos. Y unidos a la práctica de artillería, tendrían una mejor puntería. Dos años después de la propuesta de Einstein, en el invierno de 1937, los primeros cinco prototipos estuvieron listos. Y luego de pasar satisfactoriamente las pruebas respectivas, se solicitaron las primeras 30 unidades. Pero por una larga serie de retrasos, en particular porque la prioridad estaba obviamente en la creación de tanques, ese primer grupo de cañones de asalto no fue entregado hasta 1940. Y para mayo de 1940, se usaron en combate por primera vez. Pero durante la invasión de Francia, solo dos baterías fueron usadas. Fue un modesto principio, pero su valor fue ampliamente reconocido. Y la próxima operación a la que se lanzaron los alemanes sería tan descomunal que se necesitarían todos los vehículos de combate que pudieran reunir. Y esa fue, la enorme, Operación Barbarroja. Para junio de 1941, los alemanes ya tenían listos para la acción a cerca de 250 stock terceros. Y estos fueron organizados en 11 batallones y 5 baterías independientes. Lo relevante de ese número es que los alemanes invadieron a la Unión Soviética con 153 divisiones. Así que esos 11 batallones solo fueron asignados a algunas divisiones de infantería. Pero, sin lugar a dudas, fueron una buena adición para el poder de fuego de esas unidades. Ya que cada división de infantería alemana de 1941 solo tenía 20 cañones de infantería L11 de 75 milímetros y 6 grandes piezas SIG 33 de 150 milímetros para dar un apoyo con fuego directo a las unidades de asalto de la infantería. Claro, por otra parte, cada división de infantería alemana también tenía más armas para proveer un fuego de apoyo indirecto. 150 morteros y 48 piezas de artillería de campo. Y en el cruento combate contra las defensas soviéticas, pronto se hizo evidente la enorme ayuda que daban los cañones de asalto. Pero, eso no es todo. Pronto esos cañones de asalto fueron llamados a usar sus obuses de 75 milímetros contra las oleadas de tanques soviéticos. Y mantengamos a este importante dato en mente. Al inicio de Barbarroja, los alemanes tenían cañones antitanque de 37 y 50 milímetros, ideales para enfrentar a los tanques T-26 y BT-7 soviéticos. Pero contra los tanques medios T-34 y los pesados KV-1, el primero era totalmente ineficiente. Y el segundo tenía serias dificultades. Y aunque en el verano de 1942, los alemanes introdujeron al eficiente cañón antitanque PAK-40 L-46 de 75 milímetros, esta nueva arma antitanque ya era muy pesada y su movilidad táctica muy limitada. Y es ahí donde los Stokes entraron en la escena en la lucha contra los blindados soviéticos. Los Sturmgeschutz ya tenían un obús corto de 75 milímetros. Entonces fue relativamente sencillo colocarles los nuevos cañones antitanque. Y sin lugar a dudas, con estas armas, podían enfrentar fácilmente a los tanques medios T-34 y podían enfrentar a los KV-1 con cierta facilidad. En particular con impactos contra los costados o la retaguardia o contra el frente, a muy corta distancia. Y así, los nuevos Stokes ganaron una enorme reputación como vehículos antitanque. De hecho, eran una mejor opción que muchos de los cazacarros que fueron improvisados a toda prisa, como los de la serie Marder. Ya que en comparación los Stokes tenían un blindaje decente y una silueta mucho más baja. Ahora, solo como una observación relevante, el hecho que se produjeran muchas variaciones de cazacarros como los Marder y otros similares, es una clara evidencia de la enorme necesidad de los alemanes de colocar la mayor cantidad de armas antitanque de todos los calibres en la lucha contra las enormes oleadas de tanques soviéticos. Y también pronto hicieron su debut tanques con mejores armas antitanque, como los Panzer IV con el cañón de 75 milímetros, los Pantera y los Tigres. Sin embargo, más y más Stokes fueron producidos. Una clara muestra de lo desesperada que era la situación. Y llegaría a ser tal la falta de vehículos de combate que incluso en las divisiones Panzer comenzaron a ser usados los cañones de asalto para complementar a las menguantes filas de esas maltrechas agrupaciones que intentaban detener a toda costa a las fuerzas armadas soviéticas y aliadas. Pero todos sabemos cómo terminó esa historia. Conclusiones El concepto original del famoso cañón de asalto alemán Sturmgeschutz III era tener un arma de apoyo directo para que los infantes alemanes pudieran efectuar operaciones ofensivas contra un enemigo bien atrincherado. Y precisamente muy pronto el Stok III demostró que tenía una buena combinación de movilidad, protección y potencia de fuego. En este último rubro, gracias a su obús corto de 75 milímetros. Esa era un arma ideal para la tarea. Pero ya en la titánica lucha contra las interminables ataques de infantería y tanques soviéticos, los alemanes pronto tuvieron que colocar todas las armas antitanque disponibles en la lucha. Y para 1942, el mejorado Stuk III F con su cañón antitanque de 75 milímetros ganó una enorme reputación. Pero muchas veces se olvida que su papel original era ser arma de apoyo para los asaltos de infantería. Por otra parte, tenemos que reconocer que a partir de 1942, los alemanes tomaron una decisión muy sensata de continuar usando el chasis del Panzer III para la construcción de los cañones de asalto. Ya para finales de ese año, en ese tanque, ya no se podía colocar una torreta más grande para un arma antitanque mayor. Sin embargo, ese chasis era ideal para continuar produciendo al Stuk III. Y se continuó produciendo a este efectivo vehículo de combate hasta el final de la guerra. Este es uno de los pocos ejemplos de los alemanes, tomando una buena decisión estratégica al continuar produciendo un vehículo relativamente barato que podía ser construido en una buena cantidad. Para al menos, continuar luchando en una guerra, que cada vez era más difícil de pelear para ellos. Así de simple. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los tres libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta nueve libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año, 2024. Y como siempre, quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estos videos. Muchas gracias. Y en especial quiero darle las gracias a mi patrocinadora más reciente, Rocío L. Rocío, muchas gracias por tu apoyo. Y en mi cuenta de Patreon, ya tengo habilitada una tienda por si desean adquirir piezas de arte creadas por mí. Atentamente, Víctor Aguilar-chan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!